Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen en 10 minutos del P4D, lo cual no es muy recomendable, pero no se preocupen que mañana, en todo caso, en la sesión que tenemos... Ahí lo reforzamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo hemos hablado, hemos hablado de la política y de cómo estos dos objetivos están enmarcados en la política de MIRIS. Igual, luego, cómo se ve el alineamiento también, tanto estratégico con la política y con el P4D, con los indicadores emblemáticos que tienen que ver con la reducción de anemia, la reducción de DCI, y con los indicadores de los resultados del DIT también, que tienen que ver con comunicación verbal a nivel comprensivo y expresivo, y que los niños entre 12 y 18 meses que caminan con propia iniciativa, sin necesidad de tenerse que es marcha autónoma, ¿no?, como resultado del DIT también. Entonces, eso, esto... Bueno, esto de los antecedentes del P4D, bueno, acá solamente comentarles que entre los años 2007 y 2011, pues hubo un proceso casi como de experimentación en el marco de la ley del presupuesto del 2007, y la creación de los PPR, ¿no?, que son, digamos, la forma como el Estado empieza a organizar la forma de gastar los presupuestos y ya empiecen a tener un proceso de planificación más estratégica, ¿no? Entonces, aquí con la implementación con éxito de los programas estratégicos del PAN, el articulado nutricional, el materno neonatal, el programa educativo de logro de aprendizaje, ¿no?, entre otros, y luego con la ley de presupuesto del 2009, en la que ya se institucionalizan los PPRs, en la ley general de presupuesto que tiene que ver con inclusión del capítulo 4, ¿no?, ya, o sea, específicamente nace la naturaleza de lo que son los programas presupuestales por resultados, ¿no? En una segunda fase de expansión entre el 2011 y 2017 y de consolidación del 2018 a la fecha, en la que ya el PPR, el programa presupuestal del PEPOR, ya está, digamos, en proceso de implementación a nivel sectorial, ¿no? Recuerden que eso tiene que pasar por tener, digamos, una programación presupuestal a nivel de cada uno de los sectores que están involucrados en este PEPOR, ¿no? Entonces, esto es más o menos como la línea de tiempo, y acá un poco las características del PEPOR, que tiene que ver con por qué es importante un PEPOR, es porque precisamente lo que está basado, digamos, o lo que el PEPOR en sí está basado en evidencias, ¿no?, que son, digamos, estudios, que son investigaciones que permiten tener toda la evidencia para tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, decir cuántas visitas tenemos que hacer, lo que nos mencionaba Yasmin, cuántas corresponden, digamos, para poder cambiar el comportamiento de una mamá en la práctica de cuidado del niño para que pueda adherir el suplemento para reducir la anemia, ¿no? Por ejemplo, este tema, la orientación a la población, o sea, los PEPOR, los programas presupuestales están orientados y centrados en el ciudadano, ¿no? O sea, en el marco de la cadena funcional ya no podemos estar gastando en varias cosas, sino más bien tenemos que encontrar la ruta exacta para poder orientar los resultados a la población, ¿no? Y, obviamente, una cantidad de gastos en el presupuesto, ¿no? Que sea más eficiente, que sea equitativo y efectivo, porque vamos a garantizar y llegar a gestantes y a niños con especificidad, ¿no? Como lo han visto en la anterior intervención, ya es, digamos, una medición de indicadores concretos, ¿no? Cuántos niños mejoran su tamizaje de hemoglobina, cuántos niños salen de la anemia, entonces ya son presupuestos que están, digamos, sustentados en evidencias y en resultados concretos, ¿no? Las características de este PEPOR, pues, básicamente es que en el marco de lo que es el DIT, pues van alineando todas las intervenciones, ¿no? Al inicio teníamos varios programas, varias estrategias, varias intervenciones que estaba cada una por su lado, ¿no? Entonces, el programa articulado nutricional, el materno neonatal haciendo varias cosas, niños y niñas en abandono, había programas de protección, todo el tema de TBC, VIH, SIDA, el PELA, etcétera, etcétera, los programas sociales del MIRIS, cada uno haciendo por su lado, ¿no? Entonces, sin embargo, la cosa es cómo identificamos acciones que cada uno puede hacer y que pueden sumar a los resultados que potencialmente van a tener resultados en el desarrollo infantil temprano, ¿no? O consecuencias en lo que esperamos como país. Entonces, el PEPOR justamente lo que permite es tener estas intervenciones de manera más efectiva, que hayan además mecanismos de seguimiento, ¿no? Porque ya estamos viendo que no solamente es la tarea de uno, sino vamos a ver cómo se organiza este PEPOR para poderle hacer seguimiento a todos los sectores, ¿no? La articulación multisectorial y la gobernanza, porque ya estamos hablando de que se involucran gobiernos locales, gobiernos regionales, se involucran actores sociales del territorio con los sectores, ¿no? La integración de data, que tiene que ver con la interoperabilidad entre los diferentes sectores y que compartamos información porque son los mismos niños, las mismas gestantes a los que queremos llegar y los incentivos presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, lo que ya hemos mencionado del FED, que dentro de poco van a hablar con Hilda y el sello municipal, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto también antes, es la línea de tiempo, ¿no?, del DIT y en este caso del PEPOR, de cómo se va planteando este programa presupuestal y cómo, digamos, desde el año 2008 hasta la fecha, pues, ha ido caminando con varias normas publicadas, varios decretos supremos aprobados a nivel no solamente de la cartera ministerial de Economía y Finanzas, sino del MIRIS y de otros ministerios que van alineando sus intervenciones en el marco de una sola propuesta común, ¿no?, que es el tema de desarrollo infantil temprano y para ello, perdón, una herramienta o un instrumento que programa presupuesto es precisamente el PEPOR, ¿no? Entonces, eso está en este proceso que ya previamente les he mencionado, igual el concepto de desarrollo infantil temprano, al cual, digamos, se remiten todas las acciones que vamos a ir mirando que se plantean en el PEPOR, ¿no? Acá hay, digamos, un cuadro que siempre nos muestran de las consecuencias de la anemia en la primera infancia y por qué estos primeros años de vida es la ventana de oportunidades en la que sabemos que hay un desarrollo cerebral importante y que permite al niño el logro de sus mayores capacidades, ¿no? Entonces, estos primeros tres años de vida y además muy sensible a factores ambientales, ¿no? No solamente mirando, digamos, lo dentro de la familia, sino todo lo que pasa alrededor del niño también, ¿no? Entonces, hay también un modelo conceptual, se parte por este modelo conceptual para entender el desarrollo infantil temprano, para poder ir planteando las diversas actividades, las diversas estrategias que se alinean con este PEPOR y que en el PEPOR lo que van a tener es presupuesto para poder ir desarrollando cada una de estas actividades. Entonces, hay que entender que hay un entorno que debemos mirar, que deben haber condiciones de la vivienda y condiciones en la comunidad como espacios físicos para hablar de desarrollo infantil temprano. Hablamos del agua, hablamos de espacios de juego, hablamos de espacios seguros de interacción para los niños, ver el tema del entorno frente a la gestión de riesgos, etcétera, etcétera. La protección de niñas y niños, los cuidados y crianza en el hogar y la violencia, recordemos que uno de los resultados precursores es el apego seguro y precisamente acá está el determinar que los niños no vivan en violencia, no sufran y no sean parte de un ciclo de violencia familiar o comunal. Luego, el estado de salud de nutrición de la madre y del niño, ¿no? Cómo nace el niño desde el proceso ya de lo que hemos visto, ¿no? Cómo hacemos para que la gestante pueda tener adecuados controles, pueda tener adecuada nutrición, controlar, digamos, su tamizaje de hemoglobina, etcétera, para que el niño pueda nacer adecuadamente, ¿no? Y luego el desarrollo socioemocional, motor de la comunicación del pensamiento y todo ello, pues, vinculado con un desarrollo integral en el proceso desde la gestación, inclusive desde la pre-gestación, porque hablamos de cómo hacer que los adolescentes no tengan anemia, cómo brindarles orientación en su salud sexual y reproductiva para que puedan tener una etapa adecuada para poder tener a los niños, entre otros, ¿no? Entonces, la pre-gestación, la gestación, el recién nacido y hasta los cinco años de vida, ¿no? Entonces, cómo vamos vinculando cada uno de estos factores y cómo en cada uno de ellos vamos a ir planteando intervenciones estratégicas que va a tener que tener presupuesto del Estado para poder lograr el desarrollo integral de niños y niñas, ¿no? Aquí están los siete resultados priorizados, de los cuales ya hemos hablado, y mañana vamos a tener un detalle más para cada uno, ¿no? Y aquí está la medición que hace el INEI cada año, ¿no? Este, o que ha hecho el 2020, los 2019, y este es el último que sacó el 2022, que se puede revisar en la página del INEI, ¿no? Y que nos permite ir mirando al niño de manera integral, ¿no? Ya lo hemos hablado también, y acá entramos ya a lo que es el PEPOR, ¿no? Entonces, este PEPOR del INEI tiene un total de 26 productos de rectoría sectorial, ¿no? La mayoría de sus productos, cuando hablamos del PEPOR, estamos hablando de productos porque estamos diciendo que vamos a organizar todo lo que hemos planteado en el modelo conceptual en productos concretos de cómo llegar al niño y a su familia para poder garantizar su desarrollo infantil temprano. En esta lógica de la cadena funcional del Estado, pues tenemos 27 productos de rectoría sectorial, es decir, cada sector tiene un número de productos asignados de los cuales es responsable y por los cuales tiene que dar cuenta no solo en el gasto presupuestal, sino en los resultados que corren a los que, digamos, estos productos, digamos, están orientados, ¿no? Entonces, la mayoría de productos, como vemos, por la rectoría, obviamente, están a cargo del Ministerio de Salud. Son 17 productos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene cuatro productos. El de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene tres. El de Educación tiene uno. El de Justicia tiene uno. Y el, otra vez, el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Trabajo, de manera conjunta, tienen un producto, ¿no? Además de ello, hay dos productos que son de rectoría colegiada. Es decir, que para poder brindar esos productos a niños en situaciones de vulnerabilidad u otras cualidades, pues, se juntan todos estos ministerios porque cada uno tiene una partecita, ¿no? Entonces, aquí participan el IRIS, el MINSA, el Vivienda, el MIMP, Minedu y el MIMP, ¿no? Entonces, involucra este PEPOR a ocho ministerios que ejecutan los productos, que son estos, el MINSA, el MINEDU, el MIMPIA, los que hemos mencionado, y el MEF es el que coordina como el rector del Sistema Nacional del Presupuesto Público, ¿no? Entonces, acá ya los productos del PEPOR DIT, por ejemplo, en la categoría de Salud, Nutrición del Adolescente, Gestante, estos son los 17 productos que tiene el MINSA, que pasa por el tema de la atención prenatal, la atención de la gestante, del parto, del recién nacido, ¿no? Del recién nacido con complicaciones, el tema de la anemia, ¿no? Planificación familiar, inclusive el tema de salud mental, ¿no? Dentro del establecimiento o el tema de trastornos afectivos y de ansiedad, el CRE, las vacunas, el tratamiento de las heras y de las iras con complicaciones o de manera, las que son agudas, la anemia como tal y, bueno, aspectos regulatorios que son, digamos, productos específicos para el trabajo más administrativo y el tema de niños y niñas con atención de problemas del desarrollo, ¿no? Entonces, acá como vemos, estos son los 17 del MINSA y así cada uno de los ministerios tiene sus productos, ¿no? En el caso de vivienda tiene todo el tema de agua potable y disposición sanitaria de cretas en zonas rurales concentradas y dispersas, ¿no? Y también vivienda saludable, ¿no? Todo el trabajo con las viviendas. En el tema del MIM y del MINJUS, pues, están más orientados a atender situaciones de niños en riesgo o en riesgo de desprotección familiar o que ya estén en situación de abandono para poder atenderlos de manera institucionalizada o con la, digamos, el tema de acogimiento, ¿no? En el caso del MINEDU y en el caso del MIRIS, pues, tenemos los servicios de atención a niños hasta los 36 a 36 meses que requieren de cuidado extrafamiliar, ¿no? Los CUNAMAS, tanto con sus dos servicios, de CUNAS y del SAP, ¿no? Y también los de las CUNAS y los Jardines del Ciclo II de el MIRIS, ¿no? Finalmente, el curso de el MIRIS, también el tema de acompañamiento familiar, lo que corresponde al programa Juntos, ¿no? Entonces, aquí, las responsabilidades que establece la Resolución Suprema 023 del 2019 indica que el titular de este PEPOR es el MIRIS, ¿no? Nosotros somos el sector, el rector de este PEPOR, en coordinación con el MIRIS, pues, emiten las disposiciones para la articulación y actuación conjunta para su implementación. El MIRIS, desde el año 2021, establece la estructura funcional programática, ¿no? Es decir, cómo se van organizando cada uno de estos productos que luego bajan a servicios y luego terminan en cada, en cada acciones, ¿no? Que tienen que llegar a las familias. Y el PEPORDIT se implementará de manera progresiva. Y ahora lo van a ver, porque no es que de un año para otro ha cambiado todo. Acá nuevamente el detalle de la rectoría del MIRIS, en tanto la gestión estratégica y la gestión operativa. La gestión estratégica a modo de coordinación intersectorial y también a modo de mirar cómo va avanzando los resultados para también ver la programación de recursos y los avances en la cobertura, ¿no? Esto con la coordinación con el MIRIS. Y el operativo, pues, en la parte de liderar la formulación y operación de la línea de producción, o sea, ir viendo cómo va el avance de los productos, la gestión del desempeño y, bueno, los avances de monitoreo, ¿no? Estos son los avances. Ya con eso iríamos terminando. Bueno, se han creado estos tres colegiados del PEPORDIT y se han alineado con dos colegiados de la EGTPI, que es la estrategia que ya les he mencionado, ¿no? El grupo de trabajo multisectorial por el PEPORDIT está conformado por 15 viceministros, viceministras de estos nueve ministerios, el MIRIS, el MINSA, MINEDU, MINJUS, Trabajo, Vivienda, Cultura y el MEP participan en este grupo de trabajo que se reúne periódicamente durante el año para ir poder revisando los productos del PEPOR, ¿no? Y cómo van avanzando y si tienen ciertas dificultades o no en el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de niños y niñas y sus familias reciben atención familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas al desarrollo integral de la niña y el niño. Se está trabajando ahí en ese producto todavía con mayor especificidad, ¿no? Que va orientado a articular de mejor manera lo que están haciendo estos sectores en relación a estas acciones de fortalecimiento de capacidades de las familias, pero que todavía vemos que cada uno hace lo suyo, ¿no? Y luego hay otro producto que también se está trabajando que es el tema de niños y niñas entre 6 y 36 meses que requieren de cuidado extrafamiliar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar que recibe servicios de cuidado y atención integral. Todavía se está viendo esto entre el MIRIS, MINSA y MINEDU. Ustedes han visto que antes del ciclo 2 todavía no están claros cuáles son los servicios, si es la cuna de cuna más, si es la cuna de educación o si es, digamos, los PRITE que tienen a cargo salud. Entonces, ahí hay que mirar cómo todavía se trabaja en este producto, ¿no? Entonces, como verán, es lento, pero es, como lo han dicho, de manera progresiva. También hay un comité que ve la gestión de la plataforma intersectorial de información para ver todo este tema de interoperabilidad entre los ministerios y que se pueda ir pasando información y podamos tomar decisiones, ¿no? Y el otro es el comité del padrón nominal, que como ustedes saben es una herramienta muy importante, pero que requiere mejoras en su operatividad, que justamente este año estamos teniendo un poco de eso porque se ha asignado presupuesto, ¿no? Entonces, es eso lo que se ha ido avanzando y luego lo otro grande, el otro grande grupo es, digamos, la creación de instrumentos para instrumentalizar, redundando, digamos, el P por DIT, que tienen que ver con las normas técnicas y documentos normativos complementarios para los productos, ¿no? O normas técnicas de diseño de productos de responsabilidad compartida, por ejemplo, ahí se está viendo todo el tema de la anemia, de cómo se está viendo este tema del factor de corrección, entre otros, las agendas conjuntas de trabajo por el P por DIT entre los sectores, los protocolos de actuación frente a casos de violencia que todavía no están definidos, transacciones de intercambio de datos entre sectores, temas de seguimiento, de información, seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, esto es, en la gestión estratégica, estos son algunos de los avances, como verán, es complejo, digamos, en nuestro país que todavía se pueda ir pasando, digamos, a definir claramente los indicadores de resultados, ustedes han visto que es bastante amplio, entonces, a la fecha hay 10 indicadores que ya tienen una ficha técnica que detalla claramente cómo medir cada uno y cuáles son sus cualidades, hay 20 indicadores que están en proceso de consenso y aprobación, 15 son del MINSA, 5 del MIRIS y 2 del MINEDU, 3 indicadores que tienen ficha técnica en cuanto a productos y 35 fichas técnicas en proceso de consenso en cuanto a productos, ¿no? resultado y productos. Entonces, aquí se va avanzando de a pocos, como lo han visto, no es muy fácil y esto es lo que se viene haciendo. Luego, en instrumentos está todo el tema de las, se está trabajando todo el tema de la alerta del DIT para ver el tema de discapacidad y cómo de manera, digamos, preventiva o alerta, digamos, pero claramente en el proceso de atención de los niños en el CRED, identificando estas señales de alerta, pero para ello hay que consensuar, hay que mirar las normas o las experiencias internacionales y lograr, digamos, validarlas a nivel del MINSA, ¿no? Entonces, se está haciendo estos estudios, ¿no? Igual el consenso en el instrumento de tamizaje de alteraciones en el DIT relacionado con, igual con el tema de discapacidad y estas dos, el gol estándar para confirmación diagnóstica de rezagos en el DIT, que igual el Battle Developmental Inventory y el otro, el Bailes Scals, que también tienen que ver con cómo plantear estándares de medición para lo que son los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y que podamos tener una escala que nos pueda ir permitiendo ver todos los resultados que estamos viendo del DIT, digamos, ir midiéndolos, pero en base a estándares que ya están validados a nivel internacional, pero que tienen que ser validados a nivel regional, ¿no? Entonces, hasta ahí yo me quedaría para no quitarle más tiempo a Hilda y mañana, en todo caso, me comprometería a compartir lo que falta de la propuesta, ¿no? no sé si está bien así a la colega del colegio, ¿no?